La pirámide y el cono tienen como característica que son picudos. Una pirámide tiene como área, si la desarrollamos en esta que es cuadrada, tiene un cuadrado y cuatro triangulitos que se unen para formar el pico. Si tenemos que el lado es 10 centímetros y la altura, ojo cuidado, que te doy la altura, es 40 centímetros, es fácil calcular el área de la base, sería 10 por 10, 100. Pero, ¿cómo calculo esto? Porque esto no lo tengo, esto es el área del triángulo S. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil, cojo este triangulito que he formado, la altura mide 40, la base mide la mitad que es 5, y por Pitágoras puedo calcular, ¿cómo le llamo? Le voy a llamar apotema de la figura. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Despejando, 1625 y hago la raíz de 1625, que es 40,31. Y ya puedo calcular el área del triángulo, que sería la base, que es 10 por la altura partido 2. 201,56. Y el área total, voy a poner triángulo, sería el área de la base, que es 100, más 4 veces el área del triángulo lateral. Por ahí te vas a encontrar fórmulas, que las fórmulas están muy bien, pero te quitan de entender. Y a mí no me gusta. Centímetros cuadrados. Y el volumen es un tercio del área de la base por la altura, pero por la altura que te dan de aquí a aquí. Sería un tercio del área de la base, que es 100, por la altura que es 40. Son 1.333,3 centímetros cúbicos. Ahora, el cono. Vas a suponer que tiene de radio 10 y de altura 40. Si desarrollo el cono me queda una figura así. Cuando te compres un helado, tiras el helado, lo abres y te sale... Bueno, esto no, claro. El área de esto es pi por el radio al cuadrado. Y el área de esto es pi por r por g. Donde g es esto, que es la generatriz. Que sería de aquí a aquí. Tendré que calcularla igualmente. Por Pitágoras. 40, 10. Ojo, cuidado, que esto ahora mide 10, no mide 5. Hago Pitágoras. Voy a poner g de generatriz. Generatriz al cuadrado es 40 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y me queda 41,23. Entonces, el área total en este caso sería pi por el radio al cuadrado más pi rg, que es pi por 10 por 41,23. Queda 100 más 1,3 por pi, 1,609,44 centímetros cuadrados. Y el volumen es un tercio del área de la base por la altura. Pi por el radio al cuadrado más 1,2 por 40. Pi por el radio al cuadrado más 1,2 por la altura, que es 40. Sería pi por 100 por 40 partido 3. 4.188,79 centímetros cúbicos. ¿Qué?